Eres tan lindo, eres tan bello que me encanta A ti solito yo te quiero ahora y siempre En ti consagro mi cariño y mi existencia Y pienso amarte a ti solito eternamente Y pienso amarte a ti solito eternamente Tú eres tan lindo, eres tan bello que me encanta A ti solito yo te quiero ahora y siempre En ti consagro mi cariño y mi existencia Y pienso amarte a ti solito eternamente Y pienso amarte a ti solito eternamente Después dio mi negro Después dio mi negro, te voy a decir Después dio mi negro, te voy a decir Ay, ¿para qué me impones si no va a seguir? ¿Para qué me impones si no va a seguir? Si no va a seguir, ¿para qué me impones? Después dio mi amor Después dio mi amor, yo no estoy conforme Después dio mi amor, yo no estoy conforme Ay, si no va a seguir, ¿para qué me impones? Si no va a seguir, ¿para qué me impones? ¿Para qué me impones si tú no va a seguir? Yo tengo un moreno que ese es mi delirio Yo tengo un moreno que ese es mi delirio Si me porto bien, se casa conmigo Si me porto bien, se casa conmigo El moreno mío, yo lo quiero ver El moreno mío, yo lo quiero ver Estoy decidida a casarme con él Estoy decidida a casarme con él Que nadie se meta con nosotros dos Que nadie se meta, ay, que con nosotros dos Ay, que mientras más me cela Ay, que más lo quiero yo Ay, que mientras más me cela Ay, que más lo quiero yo Ay, que más lo quiero yo Ay, que mientras más me cela A mí se me importa que tú a mí me celes A mí se me importa que tú a mí me celes Porque el que no celas, hay que hallar porque no quieres Porque el que no celas, hay que hallar porque no quieres Porque el que no quiere, hay que hallar porque no celas No te lleves de ilusiones Ni de carita bonita No te lleves de ilusiones Ni de carita bonita Cuando se habla de sazón La pimienta es la que pica Cuando se habla de sazón La pimienta es la que pica La pimienta es la que pica Cuando se habla de sazón No es que yo canto bonito Ni que toco más mejor No es que yo canto bonito Ni que toco más mejor Pero hay que echarle pimienta Para sentir el sabor Pero hay que echarle pimienta Para sentirle el sabor Para sentirle el sabor Pero hay que echarle pimienta Ina ma 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 Ina ma